Evo Morales presentó el programa del Rally Dakar 2015. Se realizó la presentación del Rally Dakar 2015 bajo la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente del Estado y ministros, en el cual el presidente del Estado anuncia que el Dakar es para los bolivianos y para el turismo con una inversión aproximada de 6 millones de dólares en promoción. El deporte de alto riesgo es también un programa de turismo. En mi discurso, en mis intervenciones, ahora interraré que el deporte no solamente es interacción, no solamente son trofeos, no solamente son medallas, no solamente es salud, educación, sino turismo. Y los bolivianos, solamente algunos, sino son muchos, tenemos que entender que el deporte es turismo. De la misma manera, el director del Rally Dakar 2015 dio a conocer que las imágenes de Bolivia han sido transmitidas en 190 países y que desde el 10 de enero Bolivia podrá disfrutar de este gran espectáculo. El 10 de enero, la competencia moto entrará a Bolivia, llegando desde Chile, para detenerse en Uyuni. El 11 de enero, mientras la competencia moto volverá hacia Chile, la competencia auto entrará por primera vez en el territorio boliviano para dos etapas de carrera. De esta manera, el público presente podrá apreciar y disfrutar durante más tiempo la fiesta del Dakar.